W.Y. Records Presenta Chris Brown T.Pain W.J.U.D. Hay algo que me gusta de ti Y si algo me encanta Siento que eres necesaria Para mí Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu viento Sin chula, la duda Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu viento Sin chula, la duda Seguimos sacándonos Tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos aceptándonos Tú y yo Sin que nadie nos vea Disfrutándonos I've been looking for you for a while now Oh, and I I just can't get you out of my mind So mama, just hold my hand and move your body I'm your man, I need your body Can I take you out of my heart Can I take you out of my mind? Can I take you out of my mind? And you could be the love of my life Seguimos azotándonos, tú y yo, sintiéndonos, besándonos Seguimos azotándonos, tú y yo, sin que nadie nos vea Seguimos azotándonos, tú y yo, sin que nadie nos vea Man, I gotta get to her, she's the only one I want up in my crib, oh my crib Cause I think I fit with her, and I don't think she knows how beautiful she is, oh she is And when the moon comes up in the mood, it's just right we go And what we do between us, we do it all night and sing, oh Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta, siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento, si dura, 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 eh Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento, si dura, 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 eh Seguimos azotándonos, tú y yo, sintiéndonos, besándonos Seguimos azotándonos, tú y yo, sin que nadie nos vea Disfrutándonos Doble Yandel Doble Yandel En colección con T-Pain Chris Brown Legendarios Doble Hawaii Records Brown Cristiano 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 O'Neill Desde la base del químico Hay Muchísimi Records Doble Si Lo Ni 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 Gracias.